¿Qué es el presidente de la Universidad de Puerto Rico? No se puede eliminar porque esa cuota cuadró el presupuesto nuestro. Necesitábamos un presupuesto cuadrado para poder utilizarlo como una especie de colateral. Los estudiantes dicen que también, usted sabe, como que lo toman al revés el asunto colateral. Están planteando de que por qué no tomar, por ejemplo, el asunto de las becas y todo el proyecto este de Rivera Chat, del presidente del Senado, para poner eso como colateral y pedir un préstamo entonces para la universidad y eliminar la cuota de 800 dólares y se elimina el problema. Es que con la cuota esa de 400 millones, que es lo más que daría, con esa cuota únicamente nosotros no resolvemos el problema de la universidad. El problema de la universidad es un déficit de más de 200 millones, 240, por ahí anda. ¿Cuál es la solución para esto? Bueno, la solución originalmente ha debido ser el diálogo, pero el diálogo fracasó. Pero los estudiantes dicen que ellos también quieren dialogar, es decir, como que todo el mundo quiere dialogar, pero ¿dónde está la solución de esto? Pero es que yo veo que no se dialoga con encapuchados. Los encapuchados lo que vienen es amedrentar, a golpear de una manera cobarde, escondiéndose, no tan cara como se dice en la calle. De manera que una persona que viene a donde mí con un cuchillo o un bate o lo que sea, encapuchado, no viene a dialogar. Si usted le pone, por ejemplo, 200 guardias de cápito dirigido por Chiquistar, que su bandera es un bate, y a esa gente se la pone enfrente, usted sabe, no es como cooperar a la violencia. Bueno, yo en realidad no puedo decirle mucho de eso porque la contratación de los grupos de guardias y eso está en manos de los recintos. Pero usted conoce, usted sabe quién es Chiquistar. Bueno, pregunté porque no sabía quién era, me dicen que fue un luchador, ¿no? Un luchador y un precandidato del PNP y que se presentaba con un bate. Ah, sí. Él rompe las cosas a batazo limpio. Él siempre trabajó con grupos, que se le llamaban grupos de rompehuelga, y rompen la huelga a mollero limpio, ¿no? Pues no lo han hecho. José Ramón de la Torre concluyó que la solución no es fácil y que las posiciones están muy lejanas una de las otras y que esto probablemente termine muy mal. Mientras, todos los sectores insisten en que ellos tienen la razón y los otros son los equivocados.